Una mano arriba, la otra en la cabeza, no da media vuelta, grita en la naturaleza. Un paso a la derecha, agáchate y acecha, un paso para adelante, saltamos a lo grande. No soy nada, muy natural, un poco alucada y bipolar, no me sobresillo, que soy la naturaleza, me hace llamar. Una mano arriba, la otra en la cabeza, no da media vuelta, grita en la naturaleza. Un paso a la derecha, agáchate y acecha, un paso para adelante, saltamos a lo grande. No soy nada, muy natural, un poco alucada y bipolar, no me sobresillo, que soy la naturaleza, me hace llamar. Una mano arriba, la otra en la cabeza, no da media vuelta, grita en la naturaleza. Un paso a la derecha, agáchate y acecha, un paso para adelante, saltamos a lo grande. Un paso a la derecha, agáchate y acecha, 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 agáchate y acecha. Gracias.